Bueno y vamos a presentar ahora a Roberto Tisera. ¿Por qué vamos a presentar a Roberto Tisera? Porque se viene una obra que se llama Sintonizón en el marco del Festival de Teatro de las Varillas, una obra que cierra el festival, lo tenemos a Roberto en línea, bueno ya hemos nosotros hecho la cobertura del romancero gitano en su momento que presentó la Asociación Española y ahora bueno lo tenemos a Roberto, Roberto que es uno de los directores, yo le preguntaba recién ¿sos el director? Sí, y Silvia Duto, así que Roberto Tisera y Silvia Duto dirigen Sintonizón. Hola Roberto, te presenté y ahora te saludo, ¿cómo estás? Hola Analia, ¿cómo estás? Gracias por llamar como siempre y por prestarnos atención y bueno, saludar a toda la audiencia desde aquí. Gracias. Bueno, Roberto, nosotros queremos saber, veníamos, ¿no? Como yo decía recién, de la cobertura de lo que fue el romancero gitano y ahora la Asociación Española se ha lanzado a esta nueva obra, esta nueva presentación que me imagino que ha llevado mucho trabajo, mucho, como siempre, ¿no? Mucha producción, mucho ensayo, pero bueno, estamos ya al borde de la presentación y queremos dar a conocer algunos detalles de la obra. Contanos un poquitito, ¿cómo surge la idea de hacer esta obra? Y bueno, ¿y de qué trata? Bueno, bueno, vamos a recordar primero que la Asociación Española, desde que nosotros hiciéramos aquel romancero gitano, siempre se mostró interesada en seguir haciendo cosas, y cosas que tuvieran una impronta argentina y una impronta española, así que tenemos que tener presentes las dos culturas a la hora de presentar nuestro trabajo. Por eso la propuesta es, una vez más, de fusionar la danza con la actuación, con el decir de poemas, y de autores nacionales y de autores españoles, lógicamente. Un poco esa es la idea. De esto que salió, como vos me preguntás, nos convoca la gente del Festival de Teatro, Isabeliano en este momento, al frente del festival, y se abre la posibilidad de conseguir que con protocolos lo pudiéramos hacer en el patio que posee la Asociación Española. Por la cuestión del distanciamiento de los espacios, yo creo que hay un esfuerzo, no solo nuestro, un esfuerzo importante de las autoridades municipales, hay un esfuerzo de la gente de Patagonia que va a condicionar el patio, hay un esfuerzo de la Asociación Española por poner en condiciones esto, cosa que, si bien no va a ser una asistencia masiva, porque la ley no lo permite, vamos a tener la presencia de gente que nos ha pedido siempre. Exactamente. Claro, cuando nos convocaron, dijimos con Silvia, ¿qué hacemos? Porque, viste, hay tiempo para ensayar, y no, porque por momentos podés reunirte, o podíamos reunirnos presencialmente, y por momentos no. Entonces tuvimos que echar mano a cosas que teníamos hechas y pensadas en reflotarlas quizá a mediados del año que viene. Tuvo que precipitar un poco todo esto al tener la suerte de que nos permitieran participar en el festival. Claro, tuvieron que acelerar todo, es verdad. No es lo mismo ensayar en tiempos de pandemia, ¿no? No, porque además que suceden cosas como esta. Decís, bueno, nos vamos contra el martes, chicos, está todo el mundo de acuerdo, nos permiten, somos seis, pongamos una mesa grande, hagamos distanciamiento, resulta que uno te dice, ¿sabes qué pasa? Que mi niña está ahí, nada, y yo no puedo venir. Claro, sí, 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 se dio todo esto. Es muy complejo, ¿viste? Entonces, bueno, echamos manos a trabajos que había, hemos preparado hay una cosa nueva y salió esto, que no es una obra de teatro, vamos a ser claros. Esto es un collage escénico, así lo llamó Silvio. Ah, bueno, collage escénico. Collage escénico, donde, te decía recién, convive la danza, hay una excelente bailarina muy jovencita, como es Juli Mayorga. Ah, sí. Que va a animar danzas de las dos partes del espectáculo. La primera que es un poco más internacional y la segunda que es más española. Y después los integrantes del elenco de la Asociación Española, que son, bueno, Silvia Duto, Susana Melano, Patricia Loez, Cecilia Ceruti y Daniel Fiora, como actor invitado del elenco municipal, pero que siempre participa en la par nuestra, o sea que lo consideramos uno de los nuestros. Claro, exactamente. Ese es el elenco. Y bueno, la obra es un collage de cosas que nos guardan y la acción entre sí. Por eso le pusimos collage escénico sin ton ni son. De pronto, hay textos propios de algunas de las protagonistas, ya lo van a ver, va a ser una sorpresa, porque son lindos guiones, muy ricos. Hay textos propios. Nosotros recurrimos después a poetas que nosotros ya veníamos manejando. García Lorca nunca falta en nuestro repertorio. Nunca falta. Está de nuevo. Está de nuevo con pasajes. Ajá. Hay muchos recuerdos. Hay recuerdos de momentos, a lo mejor de cosas hechas con otros elencos. Mucho no puedo contarte porque voy a perder la... No, 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 no. Ya me diste algunos datos que me parece súper interesante, ¿no? Porque hay textos propios, hay recuerdos. Bueno, está García Lorca infaltable. Me parece que con todo lo que me dijiste, así como dicen ahora, sin spoilear, ¿viste? Así dicen para la serie y para el cine. Bueno, vos me tiraste unos datos que me parece que son de enganche también, porque es sumamente interesante. Y bueno, y esto que decías al principio, que se hace, es la única obra presencial que va a haber en el Festival de Teatro y está justamente en el cierre, pero con esto, ¿no? Que vos decís que es en el patio andaluz, o sea, en un lugar que es al aire libre, que ya eso facilita el cumplimiento de los protocolos y a su vez, bueno, habrá el distanciamiento de las mesas y, por supuesto, me parece que la gente que va a asistir es un público que va a ser muy respetuoso de los protocolos porque sabemos que también depende de cada uno de nosotros y me da la sensación de que es toda gente que va a ir a disfrutar, pero también se va a cuidar. Creo que es la consigna, ¿no? A cuidar y cuidar a los otros. Mirá, Galía, no me quiero olvidar de esto y siguiendo a lo que vos estás mencionando. También hemos invitado a una cantante de nuestro medio que integra en nuestro coro municipal excelente a mi juicio que es Mabel Marengo. Mabel Marengo es la soprano que va a participar también de esto. O sea que hasta algo parecido a la ópera tenemos también. ¡Qué bárbaro! Hay de todo un poco. Bueno, Roberto, realmente... Casualmente ayer, ensayando con Mabel, hablábamos de eso. Bueno, ese es el tema del día con todo el mundo. Por eso hay que aprender a convivir con este virus. Aprender a convivir es no hacer locuras nosotros y nosotros arriba ni la gente abajo. Y concluyemos plenamente en que se van a respetar los protocolos. Nosotros estamos guardando el distanciamiento y eso. Eso también nos limita hasta arriba del escenario. Y sí, y sí. Imagínate. No hacen cualquier cosa, claro. No podemos besarnos, chicas. Eso no está permitido. Claro, bueno, estamos haciendo todos un esfuerzo para que nos dejen estar al aire libre haciendo lo que nos gusta. Tanto los de arriba como los de abajo, del escenario. Un poco esa es la idea. Claro, la idea es que respetemos, así podemos hacer lo que nos gusta, respetemos los protocolos y disfrutemos del teatro en este caso. Y Roberto, entonces va a ser, decíamos, en el Patio Andaluz, ya falta poco porque eso es el día jueves, y estuve viendo ahí en el flyer que envía Cultura que hay que reservar allí en Patagonia las entradas, ¿no? Sí. Sí, yo no me atrevo a arriesgar el número del cupo porque la verdad que no lo sé, voy a decir macana y no quiero hacerlo. Consulten en Patagonia o en la dirección de Cultura. Bien. Creo que van a ser muy limitados los espacios, lógicamente. Ese patio tiene una capacidad acotada y con el distanciamiento de las mesas se acota aún más. Nosotros removamos un poco con las carinas que armamos para el escenario. O sea que si a alguien le interesa la temática, tiene que acercarse cuanto antes a Patagonia o a la dirección de Cultura para no quedarse afuera. Bien, esa es la idea. Entonces que se acerquen. Allí la invitación dice las 21 horas, así que, bueno, la gente se estará llegando y disfrutando de una, esperemos que sea una hermosa noche de encuentro, ¿no? Porque un poco esa es la idea. Sí, tal cual. Tal cual. Vos sabés que yo en los días previos, viste con toda la adrenalina de la dirección, de la producción, de la actuación, de todo. Todo, te toca todo. Tengo muchas sensaciones adentro y, bueno, yo siento que somos unos privilegiados de poder ser de los primeros actores que puedan hacer algo presencial en el retorno de lo presencial, porque recién ahora se están abriendo las temporadas en Buenos Aires y en otros puntos del país. O sea que un agradecido en nombre de todos aquellos a los que les gusta el teatro, sean profesionales o vocacionales, para el caso es lo mismo. Hemos estado enclaustrados mucho tiempo y, bueno, todos tenemos ganas de salir al aire libre a contar nuestras cosas, ¿no? Claro, realmente se salen de la vaina. Los vemos a los actores, bueno, muchos, los que, imagínate, los que viven de esto, están realmente... Bueno, ahí sí es un otro problema que es el de la fuente de trabajo. Claro, pero a su vez todos, ¿no? Dicen, yo tenía un profesor de teatro que decía que el que no... El actor cuando no actúa se enferma, decía él. El actor necesita actuar. Claro. Y capaz que sea así nomás, ¿no? Que es como una necesidad también de expresión. El gran problema es que si el actor no actúa se enferma él. Pero si el espectador no recibe canto, canto no recibe teatro, no recibe poesía, se le enferma el alma, se le enferma el espíritu. Sí. Los médicos te curan el cuerpo, los psiquiatras te curan las emociones, el sistema nervioso, pero el goce, el disfrute profundo te lo dan las artes. Entonces, el no poder practicar, ni dar, ni recibir arte, es una carencia jodida en el ser humano. Es jodido. Claro, realmente. Bueno, entonces que sea una oportunidad de disfrutar del arte, de dar y de recibir, y de, bueno, no olvidarse de los cuidados que hay que tener. Allí habrá seguramente también servicio de bar para que la gente pueda... Ay, menos mal que lo mencionaste. Disculpame, Analia. Sí, es un detalle importantísimo. Para que nos hagamos una idea, esto va a tener la modalidad del café concert. Quienes han asistido a café concert en la ciudad saben que se consume hasta que va a empezar el espectáculo. Si quieren encargar comida, por ejemplo, lo piden, pero la comida se les va a servir cuando el espectáculo termine, para evitar los ruidos que puedan perturbar el desarrollo del espectáculo. Bien. ¿Se come antes o se come después? Por el actor. ¿Te das cuenta? Bien, es importante. Por eso se pone una verdadera para que la gente pueda beber algo esperando de la obra y luego sí podrán comer una pizza, lo que sea, lo que quieran, pero durante el desarrollo del espectáculo no va a haber servicio de mesas para no molestar a los actores ni al público. Claro, desde ya. Pero de todos modos, creo que se puede perfectamente, tampoco es tan extenso, la gente puede hacerlo antes o después y bueno, en el momento de disfrutar del espectáculo, disfrutar de la obra, de la puesta, de lo que se está presentando ahí, ¿no? Bueno, bueno, creo que no nos hemos olvidado de nada. Realmente es una noche para disfrutar. El jueves, lo recordamos, que se apuren a ir a buscar las entradas los que estén interesados porque hay un cupo naturalmente por el distanciamiento y bueno, y a disfrutar. Y no te digo la palabra que no se puede decir acá en el teatro, así que, bueno, pero los mejores deseos. En francés se puede decir. En francés se puede decir. Mucha menos. Lo decimos entonces. Gracias, gracias. Bueno, bueno. Me gusta que has pasado por los talleres de teatro. He pasado, he pasado. Bueno, una vez más, Analia, agradecerles. Las chicas de Vive siempre están presentes y siempre nos acompañan a todas partes, como nuestros propios personajes. Bueno, somos parte. Bueno, y nos gusta hacerlo. Bueno, lógicamente que están invitadas y después nos juntaremos, a lo mejor, no sé, a tomar un café, una Coca-Cola, una cerveza, algo, al final del espectáculo. La verdad que estoy con muchas ganas, con muchas ganas de... Tengo la sensación de que me voy a reunir a contar chistes con mis amigos. Más o menos así. Algo así. Te da la sensación. Y sí, yo creo que va a ser muy íntimo. No sé por qué. Dice la prensa que me está pasando por dentro. Creo que a Silvia le pasa lo mismo. Qué lindo. Porque hablamos y decimos, uy, qué ganas, qué ganas, qué ganas. Esto es así. Qué lindo, realmente. Bueno, bueno, Roberto, estamos en contacto entonces y seguimos difundiendo esto para que la gente sepa y difundiremos después también. Un abrazo. Bueno, bueno, gracias por tu predisposición. Gracias, saludos a Andrea. Y adelante, chicas. Muy amables. Bueno, gracias. Y saludos ahí a todo el elenco. Hasta pronto. Chao. Chao, chao. Chao, chao.